Música Música ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suspiros! ¡V tollos te fóenos! Tú me matas con tu contra sensual, eres sensual, yo puedo sensual Tú me sientes creciendo, me besas, te beso, me tocas de todo con tantas caras de acero Tú me matas con tu contra sensual, eres una fantasma y es difícil que te veas Es como andar en el barca pegando a cegas, eres una fantasma y no dejas que te veas Pensando, me estaba recordando, cuando te conocías, me trataste salir, te seguiste, si llegaste Y yo, donde juntos te vimos, parecía ser que todo estaba bien Pero luego de eso, no sé si un conducto es digno, yo, yo, si, si, escúchame ¡Éscúchame! ¡Éscúchame, repite! ¡Éscúchame! ¡Éscúchame, repite! Me encuentro unaividad ocasual para que es un poco ilógico, el minuto es histórico Me has llevado a viajar en el sabor natónico que harás aquí por un pecho módico Definitivamente tus labios que vengan a tu patrético, te vas tomando algo energético Yo quiero que se caiga este mojito mágico, por eso va a tomar tu patrón mágico Suntada, 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 suntada Suntada, 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 suntada Suntada, 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 suntada Ja soñe cada nox caben en el celar pa' mis cinco talón, pero no Tire mis sueños se lesuelen, aunque casi mudo te encontré Te encontré, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Tenintentaré, entrado desde lejos que se joda, que se joda, que se joda. Que se joda. Que se joda, que se joda. Que se joda. ¿Existles de quién me dice que no son ocho personas, que se joda, que se joda. Yo voy a disparar, que hay son cuatro millas licas. y al rato vamos a darle más trato y al rato vamos a darle más trato 4, 3, 4, 1 I'm just waiting for me I love to make it move I'm just waiting for me I wanna rock the body I'm just waiting for me 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 I'm just waiting for you So amazing You can't speak crazy ¿Cómo dice? Baila, baila mamita que te quiero ver Mientras tú la piensa abusadora Eres mi empezadora ¿Como estás aquí? Eres mi empezadora No te lo ven ¡Colorado! Este cuento por hoy se ha acabado Vamos aquí ¡Vamos aquí! ¡Vamos arriba! Estamos arriba Por ahora. Capote rompió el récord de Guiné. De Guiné. Ahora me gustaba. ¿Eso? No, papi. No, papi. No, papi. El de Guiné. De uno mamándose son lo mismo. Tienes el vuelo de aceitón. No te doles pues yo a la clara. A la clara, a la clara. ¿Qué te molesta? No, papi. Pero la pasamos un pie, con Forever no tengo gusto. El party quedó chévere, niño, no problemas. Acón ya se panía. No problemas con tu ahí. El vuelo del ley. Nigue un tipo de problema. Nigue un tipo de infancia. Obro huevo. Nigue un tipo de disgusto. El mismo que. En sanos. El capitan, mamá voy a decir. El caminado nos vamos al aire, el condicionado estaba encojonado porque somos otros. No va a ser de la mañana. Caminamos las paladitas ahí aparte de todo. Dejalo, porque yo estaba ya encargado de esto. A él, a él. Verá, verá, que lo mandamos a la que lo dejó de la chequeada. Ponle la llave y todo. Dios Dios, vamos a dejarlo. Dejalo la llave y todo. ¡Suscríbete al canal!